Hola amigos y amigas, bienvenidos a Muchochisme pues con la noticia que está reventando internet la posible agresión a Kimberly Loaiza, si es quien golpeó a Kimberly Loaiza en unas historias que subió Juan de Dios Pantoja a su esposo y padre de su hija donde se ve que están pasando una noche sana de diversión, viene una película pues Kimberly Loaiza en una de esas se voltea para ver que está haciendo Kima que está al ladito de ella sentada en ese sillón grande que se ve y se le ve en el ojito izquierdo de Kimberly Loaiza, la reina de YouTube pues se le ve que trae ahí como un moretón, se le ve algo oscuro y durante los TikToks que ella estuvo subiendo durante esta semana pues se ve que estuvo con gafas oscuras de ahí que empiezan los cuestionamientos, las dudas, las conjeturas, las preguntas de traía los lentes porque se hizo un moretón en su ojo izquierdo y si es un moretón, ¿quién la golpeó? Juan de Dios Pantoja, yo no creo que haya sido su esposo, ¿verdad? no estaría tan feliz con él o sea realmente pero mucha gente en mala onda está creyendo que Juan de Dios Pantoja la golpeó no sabemos realmente si es un ojo con un moretón o qué está pasando pero de que trae en la historia que se ve aquí en el video que se ve en esta fotografía que se ve pues sí se ve que su ojo está pues más oscuro de lo natural, ¿no? de lo normal también pueden ser dos o sí se golpeó o se desmaquilló y ya ven que cuando ustedes las mujeres sobre todo se desmaquillan pues les quedan así como pues sí estos o como ojitos de mapache, ¿no? así como algo aquí unas sombras medio raras ya después con esos algodoncitos especiales que tienen se van quitando a lo mejor no se desmaquilló bien eso también puede ser o la otra es de que si trae un moretón en el ojo como se lo hizo no creo que la hayan golpeado o sea nadie se atrevería a golpear a la reina de YouTube o sea es una mujer aparte una mujer madre entonces una agresión de ese tipo pues no no estaría bien no podría ser en este México actual que tratamos de cambiar en contra de las agresiones hacia las mujeres a las mujeres ni con el pétalo y una rosa se les toca entonces si realmente trae un golpe ¿cómo se golpeó? ¿y por qué trata de ocultarlo? porque las mujeres son de piel entonces ¿cómo se golpeó? ¿o quién la golpeó accidentalmente? o si nada más es pues este maquillaje, ¿no? eso también puede ser bueno pues aquí está la polémica la polémica que está quebrando internet sabemos que Kimberly Loaiza pues es la reina de YouTube es la ama y señora de redes sociales también de TikTok bueno, de todo, ¿no? en la red social que esté Kimberly Loaiza la domina si se dedica a ella si ella se propone la domina hasta ahorita es la reina absoluta indiscutible de YouTube y la reina también la que domina actualmente TikTok así es que pues aquí están estas pues no sé si pruebas o son en realidad no son pruebas no solo son imágenes de que ella se le ve su ojo izquierdo más oscuro de lo normal aunque también puede ser la luz porque vemos que está muy oscuro pero de eso a que estén los rumores malintencionados de que Juan de Dios Pantoja la golpea yo no creo yo no creo que ni ni su esposo ni nadie y mucho menos su esposo dejaría que alguien tocara a esta super mujer a esta talentosísima youtuber y aparte lindísima mamá esposa, amiga y pues mujercita ante todo ¿no? y bueno pues así están los rumores de esta supuesta agresión a Kimberly Loaiza